Familia, seguimos haciendo nuestro balance para el año 2023 con los puntos de vista que tendemos que son fundamentales para entender qué puede suceder en diferentes renglones de la vida nacional y de la vida. Ahora quiero enfocarme en el tema de la justicia en la República Dominicana. Hemos vivido dos años de acusaciones sin precedentes y arrestos sin precedentes que ha llevado a cabo un ministerio público encabezado por la doctora Miriam Germán Brito y que ha llevado al banquillo de los acusados a grandes figuras del gobierno de Danilo Medina en la República Dominicana, comenzando por sus hermanos Alexi Medina Sánchez, Magali Medina Sánchez, en un entramado de corrupción que ha sido bastante debatido. Ya comenzando el 2023 empezamos a ver un cambio en el panorama cuando Francisco Pagán, el exdirector de la oficina de ingenieros de la República Dominicana, en el gobierno de Medina Sánchez, en el gobierno de Medina, se ha declarado culpable. Aquel panorama que veíamos de una justicia floja, débil, que hizo acusaciones, pero no trancaba ni condenaba a los abusadores, desfalcadores del Estado, está comenzando a cambiar. Con esta acusación en el caso Antipulpo, que implica unos 27 individuos y numerosas empresas, el panorama comenzó a cambiar ya en el 2023, porque esto es una admisión de culpabilidad que le da un soporte fundamental a esta acusación y dice claramente que lo que hizo el Ministerio Público fue demoledor en materia de acusaciones por todo este caso escandaloso. Ustedes verán el malete duro de los jueces condenando a los hermanos de Danilo Medina a finales de este año. Como los casos también de Jan Alain Rodríguez, ex procurador general de la República y todo el expediente grueso en manos de la justicia, que por primera vez estará demostrando ante los ojos del mundo que hay una nueva era en el manejo jurídico del Estado Dominicano, que se refleja no solamente contra estos individuos acusados de gruesas estafas contra el Estado, sino que también vemos cómo ha operado un Ministerio Público más ágil, que no permite ninguna impunidad en el plano privado tampoco. Ustedes vieron al exdirector de la Dirección General de Drogas que mató a un individuo preso. Ustedes vieron al que mató a Orlando Jorge Mera preso. Ustedes vieron este año 22 a Mantequilla, un estafador privado que montó una pirámide preso. Eso no se veía en la República Dominicana. La República Dominicana ha sido un país que ha manipulado la justicia históricamente y los grandes de arriba no tenían más que protección y silencio de la prensa y de todos los sectores que se coludían con la justicia para no hacer nada. Los grandes crímenes de la era de Balaguer nunca fueron juzgados. Ahí están los periodistas Orlando Martínez, Gregorio García Castro, Orlando Gil, que fueron ejemplos de justicia negada y en el sector privado ni se diga la desaparición de narcisazo para sólo citar unos casos y ahora se está dando ejemplo desde el Poder Judicial de que hay vergüenza de coro y dignidad. Miriam Germán Brito, Wilson Camacho y Jenny Bererice Reynoso han encabezado una nueva era de la justicia que difícilmente se pueda echar atrás. Es verdad, han sido liberados para ponerlo en prisión domiciliaria, pero no descargados porque nadie se atreve a dictar una sentencia de descargo e inocencia contra uno de estos abusadores de los recursos del Estado. por eso en el 2023 vamos a ver sorpresas grandes con estos jueces a cargo de estos expedientes de corrupción que han estremecido al país y vamos a ver una nueva era que le pondrá fin a la impunidad porque nadie querrá verse en la política envuelto en casos como los de esta generación perversa y podrida. Se va a sentar un nuevo precedente y van a quedar marcados para siempre como ladrones de Estado que han tenido que bajar la cabeza y aceptar en el mallete en su cabeza dándoles duro por delincuentes que no han sabido respetarse ni respetar la vida de los pobres que sufren a causa de estos robos enfermedades falta de hospitales falta de medicina falta de todo para vivir con menos presión basta ya de la estafa basta ya de los robos que hemos vivido sentencias de cadena perpetua es lo que necesitan estos si no aparece la horca vamos a la pausa bendiciones gracias